Bueno, para mí es un placer inmenso estar con Siete, por fin, en España. ¡Presente! Bendiciones, Siete, bendiciones, muchas bendiciones. Te voy a decir una anécdota. Yo estuve en Las Vegas, en los Grammys. ¡Ah! Y coincidí contigo como en cuatro o cinco oportunidades. Te veía, te veía, te veía. Además, hubo una fiesta en Hard Rock Café. Ajá. También hiciste una presentación que esto lo organizó este productor musical que es muy famoso, que es argentino, que vive en Los Ángeles. Sí, eso fue... Sebastián Cris. Sebastián Cris, claro. Organizó esa fiesta. Que fue para VMI. Ok, que fue para recoger fondos para una ONG que él tiene. Recoger instrumentos para los niños pobres en los Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí empecé a seguir a Siete. Pero fue cuando llegué a España, yo no sé por qué. Las cosas llegan tarde aquí a Europa, pero bueno, lo más importante es que estar aquí... ¡Qué bueno que llegó! Que llegaste y que tu tema, Tengo a tu lado, está, wow, entrando firmemente en las principales emisoras de España. Agradecido, agradecido. Es mi primera vez acá, todavía no me lo creo. Acabo de llegar y me siento todavía que estoy viviendo un sueño, hermano. Yo me imagino, yo tengo ese concepto que a veces la música es como un milagro. Lo es. Y para ti la música también ha sido una salvación. Literalmente. Literalmente. Sí. Y en el momento, él le dio también la historia cuando, cómo surgió la canción en un momento prácticamente ya de... Ya de que... Ya de que... De mucho esfuerzo, ¿no? Sí. Dicen que justo antes de que salga el sol uno llega la noche a esos puntos más oscuros y así literalmente fue. Nosotros habíamos... Estábamos en un momento económicamente muy difícil. Perdimos todo. Perdimos el apartamento. Perdimos todo. Y... Y... De repente, todo enderezó así de golpe, ¿no? Con esta canción, Tengo a tu lado, que fue la primera que grabó del disco. No... Que era mi tercer disco. Es decir, que además fue una sola canción, que tampoco era una gran pretensión. No... No, no. Ya tenía varias canciones. Esa es la primera que grabó y a ver qué pasa. La grabé en mi laptop con cero presupuesto. Acá, tú sabes, a pulmón, como decimos nosotros. Y... Lo menos que me imaginaba yo que la canción le iba a estar dando la vuelta al mundo, ¿no? Y que iba a pasar... Grammy, que todo eso iba a pasar después de eso. ¿Pudiste recatar la casa que perdiste? ¿Pudiste comprar el coche que perdiste? ¿Pudiste pagar el colegio de los niños? Pues, fíjate, la casa la perdí. Esta canción te salvó, ¿no? Sí, nos salvó, sí. Y lo importante yo creo que es que... Nuestros hijos están comiendo con... Gracias a Dios. Con mi guitarra y... Y vivimos ahora en otro apartamento alquilado. Pero vivimos en otro apartamento. Este... Estamos bien, estamos bien. Y la gente está haciendo de mi música un pedacito de sus vidas. Que eso es lo más... Es el premio más grande aquí. Yo también a veces también cuando... Cuando escucho hablar de ti... Veo en ti reflejo, veo mucho, mucha humildad. Gracias. Y a veces... He visto también en Twitter que ha habido que tu música no la quieres para temas políticos. No, no me... Lo que pasa es que yo me meto a hacer música para... Precisamente para ser parte de lo que una. Yo... Y las cosas que dividen a la gente no me meto. Y la política lamentablemente divide. Hay veces que la religión lamentablemente divide aunque las intenciones son buenas. Entonces pues hay ciertos temas que yo no me meto. Porque yo hago mi música para todo el mundo. Yo no hago la música para un grupo de gente nada más. Y yo por eso hablo de amor y hablo de unión y hablo de tolerancia. Y hablo de paz. Y... Tengo intenciones sociales claras detrás de mi música. Eh... Disfrazados de buena onda, de buen rollo como dicen acá. Este... No disfrazados. Pero esa es la... Esa es la... La carta de presentación. Pero hay... Hay unas razones mucho más trascendentales detrás de esto. Entonces yo no puedo meterme en cosas que separen a la gente. Sí. Bueno, hablando de ese... De esa parte. ¿Qué piensas entonces de Calle 13? Calle 13 son muy políticos. Sí, son muy políticos. Pero a mí me encanta Calle 13. Eso me lo preguntan mucho. Porque... Porque de repente parecen que son propuestas muy, muy alejadas. A mí me encanta Calle 13. Yo soy fanático de ellos. Este... A Eduardo, a visitante, lo conozco desde hace muchos años. Me encanta cómo escribe René. Creo que es un genio escribiendo. Este... Yo creo que tenemos, aunque no lo crean, inquietudes muy similares. Y lo decimos de manera distinta. Yo creo que... Que lo que ellos están haciendo tanto como lo que hago yo es necesario. Hace falta. Hace falta... Hace falta el... El... El Che Guevara como hace falta el Gandhi. ¿Qué tiene Puerto Rico? Un Robbie Draco Rosa. Un 7. Un Calle 13. ¿Qué tiene Puerto Rico que se está volcando hacer temas que conmueven a la gente? Que llegan a la gente. Eh... Puerto Rico es un... Es un... Es un centro de artistas increíbles, de músicos increíbles. Y... Y... Si vas allá... Mano... Lo que te vas a encontrar en cualquier esquina es música increíble. Tú sabes. Yo insisto que deben hacer una... Un estudio. Eh... De verdad social. Y... Y ver qué es lo que está pasando allí. Porque sale... Tantos músicos. Que probablemente nunca lleguen hasta acá. Y ojalá y pase. Pero hay demasiado. Tú sabes. Eh... Es... La... La herencia que tenemos musical. Tú tienes que ir allá y... Y... Meterte una rumba. Y escuchar bombas. Y escuchar plenas. Y... Y vas a entender un montón de cosas de... 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 Que... Y es increíble que de un pueblo que tiene un corazón gigante. Y... 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 Y un espíritu gigante. Pero territorialmente muy pequeño salga tanto, tanto, tanto músico. Si... Si es de quien lo mantiene en la tierra. Es decir. Tus hijos, tu esposa. Porque hay muchos músicos que dicen. Bueno, yo no. Yo voy a ser humilde. Voy a seguir con los pies sobre la tierra. Eh... La fama no me va a cambiar. Pero... Pero... Pero en ti veo que a medida que va creciendo la fama sigue siendo igual. Gracias. Este... Es que yo no me... Jejejejeje. Yo no me entero mucho de lo que pasa a mi alrededor. Yo... Yo estoy agradecido de que tengo trabajo. Y de que estoy... Y de que estoy... Estoy haciendo lo que... Lo que vamos a hacer. Y diciendo las cosas que me está permitiendo la gente decir. Este... Yo soy definitivamente completamente centrado en mi familia. ¿No? Mi esposa. Mi... Mi fortaleza. Y en mi... Que sale en todos los videos. Pero bueno. Que no se quieren mostrar. Sí. Ella se esconde. Pero es decir. Ella... Ella no quería salir en el video. Yo la... Casi la obligo. Como que... Tienes que ser tú. Y... Es la más cara que cobra. Sí. Y la que más gana. Pero... Y es mi manejadora también. Ella es el espíritu. Mira, está ahí. Mira, Jessica. Este... Ella... Ella es la... La... La campeona de esta historia. Y... Obviamente... Yo creo que la familia pues... Es... Es trascendental en... En mi... En mi... ¿No? En yo tener la cosa clara. Pero yo soy así de fábrica. Yo soy... Un tipo alegre. Y... Y no... No estoy muy... Muy... Mi despiste me ayuda. En el video veo... El video se muestra como muy hippie. Muy jamaica. Muy ese estilo playa. Muy ese estilo chancleta. Caribeño de fin. Libertad total. ¿Qué tiene jamaica? ¿Qué tiene contigo? Bueno... O... O el rastafari o... Sí. O que tú no tienes pelo pero... No tengo pelo, exacto. No. Lo... Digo. Son hermanos caribeños. A mí me encanta... No solamente jamaica. O sea, jamaica. República Dominicana. Haití. Cuba. Este... Tenemos mucho. Mucho en común. Y... A mí me encanta pues todo lo que sale de allá. No. Este... El merengue. La bachata. El reggae. El song. Este... Todos lo que... Todos los ritmos que salen de allá. Son impresionantes. Y... Me gusta como que tomar prestado de todo. Ahora... El video de Tengo Tú Love. Yo tenía... Teníamos que presentar ese estilo de vida. Que uno se siente que es millonario. Y no paga un peso por... Por vivir así. Que... Estar este descalzo en la playa. Eh... Si es que tienes la oportunidad de tenerla cerca. Este... Tú vas. Y ya. Y te sientas. Y te sientes que... Que tú sabes. Te sientes el dueño del mundo. La guagua esa que aparece ahí la vendiste. Eh... Imagina. Y la tienen como nueva. Ahora con más razón todavía. Ah, sí. Eso es el del video. Esa es la... Imagínate. No. Y no. Se la habíamos pegada con unas calcomanías. Unas cosas que yo creo que se las dejaron. Sí. El... El tatuaje que tienes en la mano. Sí. Que... 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 Yo también en el video lo veo... Lo veo registrativamente. Sí. Este tatuaje nos lo hicimos... Eh... Jessica y yo el año pasado. Cuando cumplimos 10 años. De casado. 10 años soportándome a mi brother. Que eso no es tarea fácil. Ella se lo hizo en la espalda. Yo me lo hice acá en la mano. Y... Lo diseñamos nosotros con el look. Con el estilo así de los tatuajes de Hena. Que... De India. Este... Gracias. Y... Básicamente... Este soy yo. Esta es ella. Y esta es la paz que encontramos cuando estamos juntos. Sí. Y eso es lo que significa para nosotros. Y... Me he enterado que mucha gente se lo ha hecho. Incluso. La gente se los está tatuando. Increíble. Increíble. Este... Pero... Ella se lo hizo más escondidito. Pero yo me lo hice precisamente en un lugar. Con la mano que más se ve cuando toco. Pero... Para eso mismo. Para que me pregunten. Un Grammy. Es decir. Increíble lo que te pasó. Es decir. Yo sinceramente... Estar nominado y compitiendo como un Pablo Alborán. Sí. El maestro Pablo. Eh... De verdad. Que... Que para muchos no fue una sorpresa. Pero fue increíble. Sí, sí. Y lo viviste. Y lo viviste como una magia increíble también. Sí. Gracias a un millón. Con... Sí, no. Eso fue un sueño. Y el estar este precisamente nominado. Junto a Pablo. Eh... Mi respeto. Y... Es un tipazo. Este... Es Paula Fernández. Max Capote. Il Bolo. Eh... Cualquiera de ellos pudo haber ganado. Claro. El grame. ¿Entiendes? Entonces... El estar ya ahí. Junto a ellos. Fue una... Un honor y una bendición. El haber tocado en la ceremonia. Un honor y una bendición. El haber tocado con Tabú de los Black Eyed Peas. Que... Que... Hoy tengo el honor de decir que ese tipo es mi amigo. Y ha sido como un ángel guardián en mi carrera después de ese momento. Este... ¿Sabes? Lo que ya tú sabías que podía salir bien. Salió... Mucho mejor. Y salió de maravilla. Y... Una bendición. El Grammy... Lo que ya venía bien lo triplica. Totalmente. Se transforma todo. En Argentina. En Chile. En Colombia. En Venezuela. Yo tengo tu lado... Tengo tu lado. Es decir. En los primeros lugares de popularidad. Billboard. Es decir. ¿Qué... ¿Pensabas que alguna vez ibas a llegar hasta... A conquistar prácticamente todo el planeta con ese tema? Eh... No... ¿Pasó por la mente? Yo creo que no. Yo creo que sabía... Yo sentía que podía funcionar. Y yo tenía la determinación de que... Estábamos claros que... Que teníamos que hacer que esto funcionara de alguna manera. Pero eso no depende de uno. Depende de la gente. Entonces cuando... Cuando... Pues cuando la gente te echa su bendición y... Y dicen. Oye. Me gusta lo que está haciendo. Me gusta lo que trae. Cuando la gente se... Se identifican. Ahí es que... Que la canción llega a las dimensiones. Que tienen que ver ya con unos poderes que son mucho más grandes que nosotros. ¿Siete es creyente? ¿Creen en Dios? ¿O crees más bien en otras cosas espirituales? ¿La naturaleza? Sí. Yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Yo creo que cada quien, ¿verdad? A su... A su manera lo ve. Yo... No estoy como que he suscrito a una religión en específico, ¿no? Este... Y esto lo digo con mucho respeto. Pero sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo que... Que sea... Sea... La suma de todos nosotros. O sea, un ser supremo. Pero sí. Venir a España. Que ha sido un sueño. Y tener la oportunidad de estar sonando en la radio en una... En una... Un problema muy grave que en España se está viviendo. Que es la crisis. Que quizás también no es fácil que los latinos hagan presencia en Europa. Tú no sabes lo que es un artista latino. Entrar aquí en España a una emisora como los 40 principales. Es difícil. Es difícil. Es complicado. Y que tú estés sonando ya y estés en los primeros lugares de popularidad es increíble. Agradecido. Qué sensación de venir y encontrarte con tanto éxito y tanto cariño. Imagínate y que mi primera vez acá sea de esa manera es una bendición inmensa, ¿no? Y lo que está pasando con todos los países, literalmente en todo Centro y Sudamérica pasó lo mismo. Me encanta cuando pasa eso. Que en una canción que tiene un mensaje claro y poderoso, la gente lo haga suya. No importa de dónde son, ni qué comen, ni cómo hablan. Que todos estamos hechos de lo mismo. Tú sabes. Y me encanta que pase eso. Y de nuevo, yo creo que eso tiene que ver ya con algo mucho más grande que nosotros. Que está ahí alineándose para que esto sea así. Hay un tributo que se está haciendo Maná, que se llama Maná Como Nunca. Que lo está haciendo la gente de Corona. Y escogieron a cinco artistas y yo fui uno de ellos. Hice una versión de Rayando el Sol que le metimos ahí. ¿Y ese tema sale cuándo próximamente? Eso sale mayo 25, hace el release en la página de Corona. Bueno, nada. Siete. Gracias por tu cariño, por tu amistad. No, gracias a ustedes por estar aquí. A la gente del cuerpo de tu música que te viene siguiendo de hace mucho tiempo. Y España es tuya. Bendiciones. Y gracias por recibirme. Gracias. 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 Gracias.